Carta 53 A la señora Inés, esposa que fue de miserorso malavolti. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. Carísima hija en Cristo, el dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros ligada con el lazo de la caridad divina. Este lazo tiene sujeto y clavado a Dios hombre en el madero de la Santísima Cruz, porque los garfios no serían suficientes para sostenerlo, si el amor no lo hubiera hecho. Esta es aquella dulce ligadura que une al alma con Dios y la hace una cosa con Él, porque el amor une. Oh dulce y amoroso amor, que purificas al alma, disipas la nube de la propia pasión sensible, iluminas el ojo del entendimiento escrutando la verdad eterna, y llenas la memoria con las gracias y dones que recibe de su Creador. Por eso, el alma se hace agradecida, reconocedora de los beneficios, y es saciada con el dulce y amoroso deseo. Así decía el santo profeta, los suspiros son mi alimento y las lágrimas mi bebida. ¿Qué le hacía suspirar y llorar? El amor está dulce y suave ligadura. Por tanto, carísima hija, ya que es tan dulce, deleitoso y necesario, no es para dormir, sino para levantarse con santo y verdadero deseo y solicitud y buscarlo valientemente. Si me preguntaseis, ¿dónde lo puedo encontrar? Os respondería, en la casa del conocimiento de vos misma, donde descubriréis el amor inefable que Dios sostiene. Él os creó por amor a su imagen y semejanza, y por amor os volvía a crear, para la gracia por la sangre de su unigénito Hijo. Encontrado el amor, y sabiendo que lo hallaréis en vos misma, no podréis sino amarlo. La señal de haberlo encontrado, será el que os liguéis a vuestro prójimo con el lazo de la caridad, amándolo y sirviéndole caritativamente. Porque el bien y provecho que no podemos hacer a Dios, debemos hacerlo a nuestro prójimo, sufriendo con paciencia cualquier trabajo que de él recibamos. Esta es la señal de que en verdad amamos a nuestro Creador, y de que nos hallamos ligados con esta dulce atadura. De otro modo, no participaremos de la gracia, ni podremos alcanzar el fin para el que fuimos creados. Por eso os dije que deseaba veros ligada con el lazo de la caridad divina. No digo más, permaneced en el santo y dulce amor de Dios. Jesús dulce, Jesús amor.